El día de hoy tenemos dos muy malas noticias, la primera de ellas es que Rockstar la ha cagado con el costo del opresor a 8 millones y es que de inicio el costo parecía una muy buena idea ya que con esto evitaríamos muchas ratas en las sesiones o bien mejor dicho nuevas ratas pero a Rockstar le salió el tiro por la colata y la segunda noticia es que ya estamos a nada de dejar de recibir actualizaciones tanto en Playstation 4 como en Xbox One así es y es que medios oficiales o mejor dicho personas reconocidas que han filtrado cosas de Grand Theft Auto 5 online pues bueno ya comienzan a comentar que se viene el fin de esta old gen tal como pasó así es en Playstation 3 y Xbox 360 pero bueno amigos ya saben que antes de comenzar no olvides dejar tu pulgar arriba y suscribirte ya que de lo contrario tendrás muy mala suerte y así es quédate hasta el final del video si quieres enterarte de todo lo relacionado con Grand Theft Auto 5 online Rockstar deja de cagarla por favor pero bueno vamos a comenzar con el costo del opresor de inicio el costo de 8 millones sonaba bastante genial ya que no cualquiera tendría acceso a una opresor y podría estar rateando en las sesiones públicas que es cosa que muchos o si no es que todos de nosotros odiamos y es que como lo filtró Rockstar hace un tiempo así es toda esta lista de precios de los autos que iban a aumentar pues la opresor MK2 era una de las cuales subiría su costo de 3 millones bueno casi 4 millones a 8 millones siendo casi imposible de alcanzar por la mayoría de los jugadores ya que con esto se supone que se limpiaría las sesiones públicas de tanta rata pues claro está no todos tendrían el acceso a 8 millones para gastarlo en un simple vehículo este era el objetivo inicial de nerfear la opresor MK2 a 8 millones pero lo que Rockstar no contaba es que existen y seguirán existiendo métodos de frozen money o de duplicar así es esto ha llevado por el coño a Rockstar ya que si ellos pretendían que la gente comprara más tarjetas tiburones al subir los costos de un vehículo tan emblemático como lo es la opresor MK2 pues déjenme decirles que a Rockstar le salió el tiro por la culata ya que estos métodos hacen que la gente aún sea más rica y pues así es dejen de comprar aún más las tarjetas tiburón que por cierto las cuales ya han explotado durante muchísimos años pero bien pasando a la segunda noticia ¿por qué decimos que estamos a nada de dejar de recibir actualizaciones en la vieja generación? así es PlayStation 4 y Xbox One bien pues últimamente se han registrado alzas en la compra de la nueva generación y es que como bien lo saben anteriormente el dejar de comprar la nueva consola no era por falta de dinero sino mejor dicho falta de inventario y últimamente pues tanto PlayStation como Xbox han tenido un inventario bastante amplio en cualquier tienda de supermercado, de videojuegos, etc. y esto ha llevado a que la gente se incline más hacia la nueva generación pero bien ya saben que si les gustó no olviden dejar su pulgar arriba y suscribirse para estar enterados de todas las noticias y pues nada yo soy Alex Tech y los estaría viendo así es en un siguiente video hasta luego hasta luego